... ...y no aprendí a leer muy pronto, me dicen que a los cuatro años leía... ...y recuerdo incluso el primer libro que me regalaron... ...la persona del colegio me regaló un libro de esos troquelados... ...que iban así con tal, que se llaman Monito Viajero... ...el cuyo primer párrafo recuerda muy bien, que decía... ...mientras dormía, papagorila, el Monito Viajero se fue a recorrer aventuras... ...jijiji, lo que me voy a divertir... ...y yo creo que aquel jijiji me debió estimularme mucho... ...entonces desde muy pronto tuve ganas de escribir yo también... ...las novelitas que leíamos por entonces, ¿no? ...es como muy pronto, con ocho o diez años... ...y desemboqué en el teatro, pues también pronto... ...porque un libro que recuerdo desde muy pronto haber leído... ...haber leído teatro, que se llamaba El guiñol de don Julito... ...que eran unos textos de Carlos Muñiz... ...un autor un poquito olvidado, al que yo conocí por aquellos textos infantiles... ...entonces en mi casa éramos muchos hermanos... ...éramos nueve hermanos que nos llevaban muy poco tiempo... ...y hacíamos muchas cosas de este tipo... ...a mi madre le gustaba estimular nuestra creatividad... ...y quiso que aprendiéramos a tocar instrumentos con escaso éxito... ...pero en cambio, sí hacíamos funciones de teatro... ...y este tipo de cosas las hacíamos muy a menudo... ...me regalaron unas marionetas siendo muy pequeño... ...que me gustaban mucho también... ...y escribí un texto para hacer con las marionetas... ...un día allí en el despacho de mi padre... ...era una casa muy grande, con esas puertas correderas... ...y ahí poníamos unos biombos y hacíamos teatro... ...y entonces escribí una obra de teatro... ...con dos muñequitos que tenía yo... ...y la verdad después me centré más en otras cosas... ...empecé a escribir... ...y luego había una vocación que tenía yo también secundaria... ...que era ser actor, que desde muy pequeño también me gustó mucho... ...en la universidad, acabé dejando los estudios para ser actor... ...soyaba biológicas, pero bueno no duré mucho... ...pero metí en el aula de teatro donde conocía a nuestro caballero... ...Ana Gracia y a otras personas que algunos pues ya nos siguieron ¿no?... ...pero ahí la verdad es que con Manolo Canseco... ...formamos una especie de... ...lo que era el aula de teatro de la Autónoma ¿no?... ...después entré en un teatro que era teatro libre... ...que dirigía a Lonsor de Santos... ...que hacíamos una canción infantil suya... ...y como me gustaba escribir pues ya confluyeron un poco las dos vocaciones... ...y acabé escribiendo obras de teatro... ...y bueno pues ya así me hace. ...and I hope you feel the same way... ...twenty years from now... ...glad we found each other somehow... ...desde el principio tuve suerte de que las obras que escribía... ...por lo que fuera caían bien... ...y eso estimula mucho... ...porque si en los primeros pasos que das en una actividad... ...no te va bien es muy fácil que te desanimes... ...pero yo reconozco que tuve buena acogida... ...éramos una generación bueno... ...que como siempre pasa a la generación es que hay que ser muy juntas... ...de actores, gente que está en el grupo y demás... ...y a mí enseguida me vieron como autor... ...me pidieron obras otros grupos... ...y digamos que crecí muy arropado por mi generación... ...y eso me estimuló mucho... ...yo no sé si la primera vez que yo escribí... ...que fue un infantil que además no quería ni acabar... ...la mi mujer me dijo... ...que me acabará, que el plazo acaba mañana... ...entonces lo mandé, era un infantil y gané el premio... ...que era del Ayuntamiento de Gadajoz... ...una obra infantil con tema de medio ambiente... ...que eran temas que a mí me interesaban... ...también o sea se juntaba todo un poco... ...y ese premio que me dieron la verdad... ...es que esas cosas que te estimulan mucho... ...yo creo que los premios valen también para eso... ...para carreras incipientes... ...de repente ese acierto de gente que no te conoce de nada... ...mandas la obra y te premian... ...yo creo que te hacen pensar que hay un camino para eso... ...yo debo mucho a Alonso de Santos, sin lugar a dudas... ...a gente generosa como Fermín Cabal... ...que era muy crítico, no muy pesado y nos reñía mucho... ...y luego gente como Guillermo Era... ...que buscaba mucho a los autores jóvenes... ...programaba mucho y convocó una cosa que es muy interesante... ...previo a la enseñanza arreglada... ...digamos que introdujo aquí de manera general los talleres... ...y eso sí que me parece muy útil... ...y en aquellos 80 se hicieron talleres que impartían autores... ...como Fermín, como Jesús Campos... ...y impartían talleres... ...entonces a jóvenes autores que estábamos empezando... ...nos reunían y se hacían unos talleres... ...bueno pues Fermín explicaba mucho a Aristóteles por ejemplo... ...pero sobre todo nos ponía a escribir... ...Jesús Campos era más partidario que escribiéramos... ...e incluso dirigiéramos... ...pero sí que eso te creaba conciencia de escritor... ...estabas con otros escritores como tú... ...salían las obras en voz alta, todo el mundo opinaba... ...y ahí se creaba una conciencia de escritor... ...que fue novedosa con respecto a los años inmediatamente anteriores... ...donde el escritor desaparecía... ...el propio Fermín cuando estaba en grupos como Tábano... ...escribía pero no figuraba... ...es decir, la figura del autor se asociaba al teatro conservador... ...al teatro tradicional... ...y en los grupos más vivos, más politizados... ...el autor se diluía, no existía... ...era todo como una creación colectiva, no era cierto... ...pero el autor no firmaba... ...y los hijos de los autores que nos firmaban... ...somos nosotros a quienes nos enseñaron también a firmar... ...es decir, bueno, sois autores... ...y consideraos autores como tales... ...y entonces se establecían aquellos grupos de teoreticas... ...un poquito comunes... ...entonces nosotros en una playa... ...de pues estamos Paloma Pedrero... ...está Llorando Castilla Serrano... ...estaba José Manuel Arias... ...estaba yo... ...había otros por ahí... ...que nos criamos juntos en los talleres... ...y durante mucho tiempo tenemos mucho en común... ...no luego te vas diferenciando... ...pero se formaban grupos de autores muy solidarios... ...nos leíamos unos y otros, nos leíamos las cosas... ...y ahí sí que queríamos... ...digamos vocación ya de autoría sin complejos... ...por decirlo así ¿no? Yo no tenía una gran cultura teatral curiosamente... ...yo empecé a escribir un poco así de manera espontánea... ...y a mí me han gustado siempre mucho... ...toda la tradición más bien realista... ...la misma tradición realista americana me gusta mucho... ...la verdad es de O'Neill... ...Miller, Tennessee Williams... ...hasta después Mámez más o menos y demás... ...siempre he sido un teatro bastante... ...bastante apellado a la realidad ¿no? ...sobre todo en las formas ¿no? ...los contenidos debes explorar ¿no? ...pero las formas nunca me he apartado mucho... ...bueno con digamos elementos poéticos... ...elementos fantásticos... ...elementos un poco de ruptura... ...de espacio temporal pero... ...pero en cuanto a la configuración de conflictos y demás... ...he sido más bien realista siempre ¿no? ...y soy muy muy ecléctico... ...me ha gustado mucho Shakespeare... ...he ha gustado mucho a Gerhoff... ...pero no soy un gran... ...cuando me preguntan estas cosas de... ...cuáles son los dos favoritos de la igual... ...me cuesta mucho decir ese tipo de cosas... ...la verdad es que soy muy muy de aluviones... ...yo siempre veía muchísimo cine... ...y el cine me influyó mucho a la hora de escribir también... ...o sea que... ...que no sé detectar muy bien... ...seguramente a mí me influyó muchísimo... ...Alos Ode Santos y Fermi Cabal en su momento... ...porque al teatro un poco que nosotros veíamos... ...como que se movía mucho... ...esa cosa farsesca del independiente... ...de los grupos de su tipo tábano... ...me gustaba mucho... ...no te cuerdas... ...lárgate... ...la línea se ha caído... ...se ha hecho daño... ...¿papá?... ...¿y qué dice el negro?... ¡Cállate! ...no creas que tenemos miedo... ...qué peor... ...fuera... ...vete... ...ombasi... ...me damos ombasi... ...vámonos... ...que dice... ...caca... ...vámonos... ...ombasi... ...tengo hambre... ...vámonos... ...despacio... ...que no notas que tenéis miedo... ...vámonos... ...ivámonos... ...vámonos... 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 ...la línea se ha caído... ...pero no es nada... ...tengo hambre... ...me llamo... ...ombasi... ...yo creo que esa fue la obra... ...que me coloco un poquito así... ...más en el mapa... ...fuera de los amiguetes... ...no... ...porque fuera de los grupos... ...que yo trabajaba con ellos... ...esa obra la verdad es que... ...es una obra que escribí... ...y además eso marcó mucho en mí... ...es una época de mi vida... ...que en realidad sigue... ...ese impulso de escribir un poco... ...como respuesta a los golpes... ...un poquito de la realidad... ...no... ...sí que es la primera vez... ...que yo escribí como reacción... ...a algo que a mí me impactó mucho... ...y es el fenómeno de la inmigración... ...que entonces era tan incipiente... ...tan incipiente... ...que yo creo que era la primera vez... ...que yo vi en un periódico... ...una cosa que ahora desgraciadamente... ...es habitual... ...que es la llegada a una... ...a una playa... ...de una barca en la que encuentran... ...a un hombre que se ha ahogado... ...o sea, no la barca... ...la barca estaba por ahí... ...y encuentran a un ahogado... ...a una playa... ...que es un africano... ...que ha llegado a las costas... ...no... ...y esto era todavía finalísimo... ...de los 80, 90 y muy... ...no sé si... ...ya lo escribí... ...pues a finales... ...80, 90... ...el caso es que... ...que a mí me impactó muchísimo aquello... ...no... ...porque... ...españa había sido una tecla de inmigración... ...y de repente había gente que llegaba... ...y fue la primera vez que yo lo vi... ...o sea, un fenómeno muy incipiente... ...de hecho mereció mucho espacio... ...en los periódicos... ...en un periódico por lo menos... ...que yo tenía en aquel momento... ...y tanto... ...porque era una cosa un poco extraordinaria... ...entonces contaban... ...que un hombre se había ahogado... ...estaba allí... ...y que se especulaba con otro... ...que podría haber sobrevivido... ...y que no sabía dónde estaban... ...y entonces me decía... ...atención y análisis... ...hoy en día es una cosa rutinaria... ...no... ...yo había escrito antes una obra... ...para... ...también un poco... ...y de las primeras que yo escribí... ...y de las primeras que se estrenó... ...realmente... ...que fue... ...Soledad de un sueño de Robinson Crusoe... ...que dirigió Ernesto Caballero... ...una escuela telegramático... ...con el embrión de lo que fue luego... ...fue funciones marginales... ...fue nuestra primera experiencia conjunta... ...de muchas que hemos tenido... ...un verdadero negro... ...por fin... ...podré empezar mi tarea... ...de civilizar estas tierras... ...¿quién eres? ...viernes... ...da igual... ...tú nativo salvaje... ...yo caballero inglés... ...venido de lejos... ...tú mi criado... ...yo... ...amo... ...vamos... ...repite... ...a... ...mo... ...a... ...mo... ...bien Nerito... ...muy bien... Y claro, era el mundo al revés... ...porque era... ...el blanco que llega a una tierra... ...eh... ...salvaje... ...se encuentra con el nativo... ...y lo coloniza... ...pues esto era como un revolución... ...que suena al revés... ...no... ...era el presunto salvaje... ...que llegaba a nuestro presuntamente civilizado país... ...ese contraste me hizo mucha gracia... ...o me impactó mucho también... ...no... ...no puedes hacer pis en una chumba... ¡Etoño! ¡Etoño! ...porque el muerto se levantará... ...y te pegará en tu tesorito... ...¿qué le haces a mi hija... ...negro cabrón? ¡Ey! 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 ¡Ey tú! ¿Qué pasa? ...solo estaba impidiendo... ...que tu hija se me dara la firma... ...y en mi amigo... ...vámonos... ...que te dio su salvaje... ...Ival, ¿qué haces? ¡Vámonos! 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 Entonces esa obra... ...la escribí... ...pues es... ...con mucha entrega, ¿no?... ...igual lo mandé y un premio... ...lo gané.... ...y era Connie hogeordante... ...porque en el jurado había nombres... ...como Morese Vallejo, como Laura Olmo... ...había autores... Y la verdad es que eso impresionaba mucho. En la entrega había unos señores allí que decían, madre mía, y la verdad es que, bueno, la verdad es que, bueno, la verdad es que había gustado, me habían dicho que el jurador la había considerado con unanimidad, luego se estrenó, en buenas condiciones, la edición es que normalmente, y realmente es una verdad que el que dio que hablar anticipaba un problema que luego se ha visto, y todavía se hace mucho por ese tema, porque hablaba de, por ese motivo, porque había hablado de un tema que hoy en día sigue siendo de muchísima actualidad, ¿no? Se hace mucho en institutos, por ejemplo, cosa que me gusta mucho, y se ha representado en bastantes idiomas. ¿Os vais? ¿Voy a ir con vosotros? Tengo el frío. ¿No te vuelvas? A ver, 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 te va a entrar. ¿Voy a ir con vosotros? ¿Me vais a algún sitio donde trabajar? Yo voy a subir. Tú te quedas aquí, quietecito. Mucho cuidadito, con lo que haces. Creo que la realidad existe en la medida que tú seleccionas una parte de la realidad, ¿no? Entonces siempre pongo el ejercicio cuando doy talleres de que la gente lea el mismo periódico y luego elijan algo que les sea impresionable. Y cada uno elige una cosa muy distinta. No solamente muy distinta, hombre, si una vez me pasó en Brasil que fui y ocurrió el 11M. Entonces, claro, ahí era insoslayable. Dente que yo propuse el ejercicio, no, el 11S, lo de las Torres Gemelas. Dente que propuse el ejercicio y fui allí, cayeron las torres y ahí sí que evidentemente la noticia por la ayuda. Pero un día normal, la gente del mismo periódico, cada uno eligió una cosa e incluso cuando dice, ah, yo le escribo esto, otro dice, ¿y dónde estaba? Es decir, la gente ve lo que de alguna manera está predispuesto a ver, por lo que sea, porque le impresiona, porque le gusta, porque le choca, porque le refugna, sea por lo que sea. Entonces, yo veo cosas en los periódicos que por lo que sea tengo una predisposición a ver y otros, pues no se acuerdan, no se acuerdan. Los Lunes al Sol nació también así, una noticia de periódico que nadie recuerda, pero a mí me impactó. Bueno, entonces en este caso era una entrevista con, era exactamente así, un rey de Ruanda, el último rey que había salido ahí, estaba en el exilio y era vagabundo en una ciudad americana, en Chicago, pero no. Y a mí esa figura me fascinó. ¿No comes? Espera a que Bonifaz me sirva. ¿Quién es Bonifaz? Mi secretario. Ya, ¿te refieres a ese que va siempre contigo? Ha ido por mi oración. Ya me he enterado de lo de Jim Olceta. Sí, pobre hombre. Buen trabajo. Por mí no os preocupéis. Me habría gustado hacerlo yo. No te entiendo. Se lo merecía. Siempre estaba robando a los demás. Si necesitáis una coartada ya lo sabéis. ¿Estabais conmigo? No te entiendo. Luego, fíjate que yo, la verdad es que en la obra del hombre incluso muere, ¿no? Pero luego, bastantes años más tarde, un amigo mío norteamericano me dijo, había estado asistiendo a una charla que daba a este hombre. Claro que estaba vivo todavía. Y me dice, ¿le he llevado tu obra? Porque él la había traducido al inglés. Y digo, ¿cómo se la lleva? Si en la obra se muere. A ver si el hombre se va a dar. Esto fue de hace 15 años más tarde, ¿no? No sé qué le parecería de una obra en la que él muere. Aparte de que yo cuando cojo una noticia de esas, tampoco después me hiperdocumento, sino que me quedo con el impacto. Y a raíz de eso, yo trazo mi parábola, mi fábula. Yo me lo invento completamente, ¿no? Entonces, yo coge el nombre, coge las circunstancias, lo que yo entendí de ese personaje, y luego me metes tu hipótesis, ¿no? Con lo cual, tampoco es que lo que pongo en su boca ya son cosas inventadas, ¿no? Entonces, cuando me enteré de que no solamente estaba vitricoleando, sino que además había este hombre que era un traductor, que me había traducido la obra, fue y se la entregó. Durante unos meses estuve esperando la demanda. Ahora tenemos que buscar un buen sitio donde escribir. En el parque hay mesas y a estas horas no habrá nadie. ¿También has oído? Sí, majestad. Habéis dicho que en el parque habrá mesas libres y podremos escribir. ¿Y por qué no dices nada? No tengo nada que decir. Majestad. No reconozco ese tono bonifáceo. ¿Qué tono? Hay rencor en él. Lo siento, majestad. Perdonad. ¿Qué es lo que tengo que perdonarte? Que sientas rencor, no majestad. El haberlo dejado traslucido. Para mí escribir diálogo es como componer música, ¿no? A mí me gusta mucho dialogar. Y fíjate, hay una persona que dialoga mejor que yo. ¿Qué es Fernando León de la Noz? Que dialoga maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Y es de los que de verdad le envidio yo como diálogo. Y luego hay gente que dialoga igual de bien que yo. Pero mejor, mejor, mejor. Solamente Fernando León dialoga mejor que yo. Los demás dialogan igual. No digo que sea el mejor. Hay mucha gente que dialoga muy bien. Yo estoy entre ellos. Pero bien, 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 bien ha sido el mejor. Para mí es Fernando para eso. Que yo he trabajado con él. Eso le envidio mucho. Entonces es una cuestión de oído realmente. De oído y de no querer imponer tu discurso. Dejar que los personajes hablen. Entonces tiras de tus oídos, de tus recuerdos. No conscientemente, pero le pones a hablar como alguien que tú conoces. Y procuras evitar lugares comunes. Salvo si el personaje los utiliza. Plantillas un poco prefabricadas. Intentas que no se vean las comas. Sabes que tiene que ser para ser dicho en voz alta. Y de alguna manera, mientras escribe, lo estás diciendo. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con la música. Pero lo que yo he dicho es que me tengo que pensar si le dejo controlar mi dinero o no. ¿Tu dinero? Sí. ¿El dinero que heredas, querrás decir? Bueno, pero es mi dinero, ¿no? ¿No será por lo que te ha costado ganarlo? Joder, mamá, a ti tampoco te ha costado. Tú también lo heredas. ¿Que no me ha costado? No. ¿Que no me ha costado una gran tierra? ¿Me ha costado? Venga. Gustavo, mamá se merece todo el dinero que le pueda dejar papá y mucho más. ¿Tú no sabes lo que fue su enfermedad? No. No lo sé. Estaba demasiado ocupado con lo mío. Sí, claro. Si tú siempre estás demasiado ocupado con lo tuyo. Y cuando no tenías lo tuyo, estabas demasiado ocupado dando vueltas por ahí, sin dar señales de vida y sin querer saber nada de los problemas de los demás. Cuando tú entregas la obra, está en un 70% terminada. Hay un 70% que hay que construir. Porque hay que ajustar ese traje a los actores. Primero siempre sobra la parte del texto. Porque una cosa es lo que tú escribes para que se entienda todo. Pero luego hay cosas que se pueden cambiar por una mirada o por un movimiento. Claro, tienen que ir escritas para que se entienda. Pero yo siempre digo, siempre sobra un 15% de texto. Entonces, ¿hemos cortado o no te importa? Digo, no, no, depende de que hayas cortado. Pero yo cuando digo, si me parece que hayas cortado, ¡ay, qué bien! No, no te importa que corten. Claro, porque es que una cosa es el papel y otra cosa es lo que va arriba. Y arriba hay cosas que ya no hace falta decir. Pues si en tu papel dicen, ¡ay, qué guapa y rubia es la actriz! La actriz es morena, es el personaje, bueno, pues entonces cambia rubia por morena. Porque es una tontería decir rubia. Es decir, desde cosas que van adecuadas a la puesta en escena, que van adecuadas a los actores que lo hacen a las dimensiones. O sea, hay muchas cosas que deben cambiar porque cada puesta en escena es una adaptación de un texto a unas circunstancias. De elenco, de producción, de escena, todo. Entonces, yo entiendo que hay que cambiar cosas, adaptarlas a las circunstancias. Para que parezcan escritas para la ocasión. Y no forzadamente me tiras ahí. O sea, que eso para mí es obvio, ¿no? Pero eso bajo el entendimiento y que se esté contando lo mismo en todo momento. Entonces, yo pido eso, pues que los cambios a mí consulten porque soy muy flexible a los cambios. Hice con Ernesto, hicimos una obra de Calderón que se llama La Gran Zenobia, que trata sobre la guerra de... sobre la emperadía de... Zenobia, la emperadía de Palmira. Esto que está en la actualidad ahora, porque los islámicos... Bueno, pues, es una obra de esos romanos, de Calderón, rara, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer una versión americana de una guerrilla centroamericana. Entonces, igual, yo tomaba la obra y tampoco me doy cuenta exactamente. Pues, fui haciendo los cortapegas, escribía trozos remedando el verso de Calderón, que eso me divertió mucho. Yo leí mucho Calderón en aquella época. Entonces, cogía estrofas de Calderón y las cambiaba. Entonces, recuerdo que en un momento, hablando de que atacaban, decía, los helicópteros, que son grifos de acero, volcanes vivos, preñados de horror, para hablar de los helicópteros y tal. Hacía esos pastiches y ahí lo pasamos muy bien. Fue una dirección muy bonita de Néstor, además, en su momento. Me desespera que las corridas no tengan argumento. No, no tienen argumento, ni ninguna exposición, nudo y desenlace. Y por eso cansan tanto. Es estúpido que después de inventarse el cine hablado, aún sigan siendo mudas las corridas de todos. El caso de Miura fue distinto porque había que hacer un ejercicio sobre Miura, no una obra con que adaptarla, sino tomar el material de Miura y hacer algo nuevo. Eso fue un encargo muy concreto de Gerardo Vera. Yo lo que hice fue leerme todo Miura, todo lo que había hallado, dos enormes tomos muy bien publicados de Miura, la verdad es que se había recogido todo el teatro por un lado, y luego toda la obra que tenía el previa de articulista, porque él, claro, escribió mucho en revistas de humor. Él creó la Codorniz y antes creó la Ametralladora, que era la revista que escribió en la de Brasil, que era de humor. Entonces, bueno, me emprendí mucho de ese estilo y haciendo corta, eso fue un corta pega súper, súper minucioso, de mil cositas, de una obra por aquí, una réplica de una frase, un articulito. Ahí hice un mix extraño a la que procuré una especie de cobertura con el tema de las visitas, porque es verdad que en las obras de Miura el tema de las visitas, y le puse el título, que es una frase de las visitas de la Ciencias Factorizas por el Código Penal, que es una frase que dicen en una de sus obras, ¿no? Pero no me llames usted, hombre, tuteame. Eso de llamar de usted a los padres es muy antiguo. Yo no le llamo de usted porque sea mi padre, sino porque no le conozco de nada. ¡Date prisa, Carlos! Va a salir el autocar. Un momento, papá, mira. Este es mi hijo. Tu nieto. Tienes pinta de galán joven. ¿Verdad? Es alto. Podrás hacer carrera. Y luego, el viaje a ninguna parte, ahí se la propuse yo a Ernesto porque la veía muy clara. Primero, como espectáculo para la sala. Dije, mira, una cosa, él necesitaba algo que tuviera peso, que tuviera prestigio, que gustara, y que más o menos, sabiendo que fuera a gustar, fuera significativo. Y yo luego, claro, vi la novela. Yo la película la había visto en su momento. Leí la novela después, que es muy fiel, porque la escribió, pues, Fernando Alán Gómez, yo creo que escribió primero una versión radiofónica, que es casi la novela. Luego hizo la película. Y yo pensaba que el teatro no se había hecho nunca. Luego descubrí que sí que se había hecho, como era lógico. Pero en principio pensaba que no. Y dije, ¿por qué no hacemos parateatro ya que habrá del teatro? Entonces yo leí la novela nuevamente y la verdad es que no era un trabajo muy... La gente me lo jalea mucho, que vino y sí y tal. No era muy difícil. La verdad es que la novela contenía casi todo. Estaba muy dialogada, además. O sea, que no era muy complicado. Yo lo que hice fue quitar cosas, centrar más el discurso, quitar la parte final, que tanto en la película como en la novela a mí me pesaban un poco. Después, la compañía se deshace y se van a Madrid y a hacer cine a los actores. Esa parte siempre me pesó un poco. Entonces la quité y yo acabé la función cuando se acababa la compañía. Entonces, bueno, centré mucho en la llegada del hijo y su transcurso. Bueno, lo que se hace... Esa fue una adaptación muy desdentro, muy respetuosa. Y no fue difícil. Lo novedoso fue poder concentrar la acción más y hacer que todo fuera más que una sucesión un poco así como de episodios que pecaba un poquito la novela, darle una cosa más orgánica a través del hijo y el padre. Y fue un trabajo relativamente... No me costó mucho trabajo. No es que fuera fácil, es que por lo que sea, digamos, bueno, pues encontrar una manera de hacerlo y la gente dice, ¡Oh, con lo difícil que es que me te ha salido! Y yo, bueno, me hago lo interesante, digo, eso de tal... Pero en realidad no me fue muy difícil, la verdad, trabajé mucho, pero lo tuve muy claro desde el principio y luego una magnífica dirección de Carlos López. La verdad es que ahí acabamos, como siempre pasa, llega el director, llega la compañía y ese último ajuste lo hice con ellos y la verdad es que yo el espectáculo estoy muy, muy orgulloso de él. Pero eso es un bar de camareras. Sí. Bueno, eso creo, no sé. Pero, Juanita, tú estás loca. Eso es mucho peor que esto. Pues seguro que se pasa menos hambre y que hay trabajo todos los días. Juanita, te arrepentirás. No me cabe la menor duda. Echarás de menos esto, los viajes, los ensayos, las funciones... No te vayas, Goni. Yo... Yo te quiero. Yo te necesito. Es verdad que la autoría más completa la haces dirigiendo también. Yo creo que eso realmente es lo mejor. Yo no lo hago por timidez porque a mí yo no sé mandar. Entonces, cuando lo único que hice de dirigir fue cuando el taller de Jesús Campos que llevaba la propuesta implícito de dirigir el texto, yo no sabía decirles nada. La verdad es que hacía lo que querían y ya está. Entonces, yo creo que soy muy mal director porque no... Aparte que creo, fíjate, cuando escribes y sobre la escena acabas de escribir, eso es una cosa. Pero si has escrito un texto y luego lo diriges, creo que ahí hay que saber disociarse muy bien porque me da la sensación de que un director con un texto, que comprende, llama, como decíamos, los problemas que da el texto los detecta y puede ayudar a remediarlos. Pero con un autor que escribe una obra que se enfanga en su escritura los meses que sea y se pone a dirigirla, me da la impresión de que es poco capaz de ver los defectos que tiene. Entonces, yo he visto autores que dirigen, o sea, que primero escriben y luego dirigen y sus obras magnifican los defectos que los escritores tienen. No los solucionan porque no los ven, entonces se empeñan en las cosas y generalmente el resultado, por lo general, no es bueno. Cuando uno es autor y luego es director y se olvida del autor, entonces sí que eso, por ejemplo, a un autor le pasa a escribir la obra, pero luego como director ya no es el autor, ya es el director, ya acaba de escribir. Eso es diferente porque entonces se hace esa adecuación. Entonces son cosas diferentes, yo no soy capaz de hacer una cosa ni otra. Presas, hubo un poquito de eso porque empezamos a escribirla, nos juntábamos con los actores, que eran muchísimos, hablábamos de la escuela y demás, entonces ellos nos contaban, hablábamos, intercambiábamos, entonces íbamos entregando las escenas una por una y ellos no sabían lo que iba a pasar. Y se llaman grandes sorpresas. Y ahí sí que intercambiamos información, y recabamos información sobre la época, sobre cosas, y hay un poquito más de intercambio hasta un momento que, bueno, vale, comprendido y ya les entregamos lo que quedaba de obra al uso normal. Escribimos y luego se lo pasamos. Yo no tengo esa capacidad. A mí me cuesta mucho matarme, no tengo mucha gente yo para esto y yo creo que me comerían enteros rápidamente. O sea que no lo he hecho nunca, creo que lo he intentado, pero no, en ese caso no. Me gusta trabajar después, sí, pero no, yo nunca he dirigido y ya te digo, no creo que lo... El niño llora, no quiere salir, quiere quedarse ahí dentro para siempre. No va a salir. Tranquila, fue en salta, eh, tranquila. Me llevarán a otro pabellón donde están las presas que tienen hijos. ¿Verdad, hermana? Yo no quiero que esa loca vea la cara de mi niño en la ronda C. No quiero. No quiero que mi niño abra los ojos aquí y se encuentre con esto. Hay un momento que es justo al final que nunca va del todo implícito. Hasta un punto va y luego ahí sí que hay un momento que tienes que elegir. Se casa con la chica, no se casa, la salva, no la salva, la barra le mata o le deja herido. Es decir, a eso ya es una cosa un poco azarosa. En el tiroteo final, en las películas se le dan a tiros y a unos les dañan, a otros no, porque es un azar, porque, ¿sabes, no? O sea, que, bueno, entonces, ahí sí que tienes que decidir, ¿no? Y ahí es donde te la juegas mucho porque en el final tú estás premiando y recompensando conductas, estás dando a entender qué piensas de todo lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces, es muy... Y yo con los finales siempre he sido un poquito dubitativo y eso no es bueno. La mirada de un hombre oscuro, por ejemplo, era una obra que tiene tiene dos finales, en realidad, ¿no? Porque acaba, acababa cuando, bueno, cuando le pegan y todo eso a él y se van estos y la obra tenía que haber acabado ahí, realmente, ¿no? Pero, después añadí un final porque así como he leído en el periódico la anécdota que da origen a la historia principal, después leí otra noticia que también me sobrecogió muchísimo y era que en la plaza de España se había ahogado un inmigrante en un charco. en un charco porque estaba enfermo, porque tenía, le dio mucha fiebre, se desmayó y se desmayó de cara en el charco y como estaba ahí tirado, no lo he cocido a nadie, se ahogó. A mí son estas cosas que te da la vida que dices, no es posible. Entonces, como yo estaba con esta obra no pude dejar de meterlo, ¿no? Y entonces lo cuento en esa especie de epílogo que vuelve y si te fijas es un poquito, bueno, no deja de ser un pegote, ¿no? Pero, pero, lo quise contar así, ¿no? Estaba tosiendo y me dolía mucho la cabeza. Tenía calor. Hacía frío, pero yo tenía calor. Me mareé y me caí. Y creas que caer en el charco y ahogaste lo que yo te hice. En Rey Negro hubo un momento en que, porque a mí me, yo me encanillo con los personajes y me cuesta mucho que les pasen cosas muy malas, irreversibles, ¿no? Entonces, en Rey Negro, lógicamente, ahora él muere al final porque lo matan y eso, ¿no? pero en una primera versión yo lo salvaba. Porque con esto del milagre, de la santidad, claro, lo piensas ahora y dices, menos mal, ¿no? A mí mi mujer me echó la bronca y no me dejó y creo que hizo bien. Pero, claro, al final, él moría y resucitaba. Porque yo, que a mí me parecía coherente, por una vera que no quería, claro, no me dejó yo bien. Pero, me pareció que era jugar con esta cosa un poco religiosa, de las de como, como de orden, de Dreyer, ¿no? Que hay una resurrección y tal. Entonces resucitaba y seguía como a lo suyo y tal. Y a mí, claro, pero esto lo haces porque no quieres matar al personaje, pues oye, sé valiente y matalo. Con alto de mi corazón lo dejé morir, ¿no? O sea, que los finales, es que es cuando eliges. Y ahí es donde Dios interviene. Por eso digo, es muy difícil escribir un mundo sin Dios. Aunque los personajes no crean en Dios, aunque todo el mundo diga que es ateo, aunque es gal, y aunque tú lo seas, sin embargo, el terreno del teatro hay Dios. Porque ahí tú decides. Y a esto me lo digan muchos autores. No, no, yo cuando escribo los personajes, pero, pero es porque no tienen a su mejor responsabilidad. el absurdo negro muerto en una guerra de blancos que no es la tuya. Nunca te recibirá el presidente de los Estados Unidos. La vida de la autora teatral es muy complicada. Tú me dices que yo he estrenado en escenas importantes, pero, yo, como he dicho hace un momento, yo, por ejemplo, no he podido nunca ir al teatro. En el teatro, en la producción, muy poco beneficio, es poquísimo. Ridículo, en realidad. Es muy complicado, no es país de teatro, aunque hay muchísima actividad teatral. Lo doloroso es la diferencia que hay entre el talento que hay en este momento y la creatividad tremenda que hay, tremenda, tremenda, tremenda. Yo creo que hay un nivel de escritura en concreto que es altísimo, que llama mucho la atención fuera, que se traduce, que se estudia y la dificultad de poder llevar a cabo una profesión continua. Siempre se está empezando, cada nuevo empeño. Los que estamos con más veteranías a las espaldas, cada vez que aterriza estás empezando, al fin y al cabo. Digamos, lo acumulado te sirve de muy poco, de ser un talento profesional. Claro, esta efervescencia del teatro que hay ahora, que hay muchísimo que coge en la cartera de la Madrid, hay cientos, literalmente, de textos de autores españoles que se están representando, pero a un coste tremendo. Es decir, es una profesión teatral que está siendo, digamos, generosa por necesidad también y apoyando mucho a sus autores a base de actores y compañías que en condiciones muy precarias y desde luego profesionalmente ruinosas, están levantando textos en salas alternativas o no tan alternativas, pero que programan cuatro o cinco textos diferentes cada día y demás. Esto da un panorama muy brillante, estupendo para el espectador que está viendo muchas cosas de muchos estilos y también para los autores y también para los autores en el sentido que se van breando y van pudiendo ver sus obras en escena, que es muy importante, aunque sean en malas condiciones. Ahora, claro, ¿qué pasa? Esto tiene un coste tremendo de energía y de esfuerzo para todos y eso hace que los autores cuando empieza a pasar el tiempo empiezan a tener obligaciones sociales o familiares, claro, que la vida te lleva a ciertas cosas, a firmar hipotecas entonces van teniendo que ir aparcando su carrera teatral para hacer otras cosas, entonces o hacen más enseñanza o escriben para otros medios como pasa con muchos que pasan a la televisión o lo que sea o buscan otra forma de cursos, talleres y demás y es una lástima porque hay carreras de las que están ahora empezando que muchas se van a truncar. Yo no creo que me hubiera dedicado efectivamente a la tele directamente no lo sé, probablemente no porque me llegó a través del teatro y me cuesta imaginar otro camino, pero es verdad que cuando yo escribía a cierto tipo de teatro que lo escribía bien pues entonces bueno, José Luis me llamó para esto y Jardín Oristrel que es guionista estoy ahora con él en Cuéntame justamente pero que ha sido un guionista profesional muy talentoso y además muy generoso con la gente joven me recomendó a Antonio Mercero para hacer farmacia de guardia cuando se estaba inventando no se había escrito nada oye, conozco por qué le llamaron a él yo he funcionado mucho en esta vida siempre lo digo como sustituto de Oristrel que le llamaron a él y cuando él no podía me llamaba a mí y de Fernando León que cuando él no podía me llamaba a mí él es más joven y me da más rabia Fernando León es más joven como es mayor que yo me parece normal Fernando León es más joven pero yo he llegado a varios proyectos porque no puede Oristrel o porque no puede Fernando a mí no me ha complejado para nada pero es gracioso porque mi carrera es porque Oristrel no podía y en varias cosas he llegado porque Oristrel no podía entonces me llamaban a mí después porque él me recomendaba Farmacia y Guardia claro, me pasa lo mismo yo hice la serie yo llego allí como un turista encantado de la vida sin responsabilidad ninguna yo escribo esto de repente primero cuando me dijeron lo que me pagaban me quedé bizco o sea, no me lo podía ni creer a mí me sacó de la pobreza de rata que yo tenía y después fue un éxito tremendo entonces a partir de ahí a mí no me ha costado esfuerzo hacer mi carrera a mí no debería contar esto pero es que bueno, pues qué pasa que me llaman para otra cosa y luego para otra y luego para otra entonces yo siempre he trabajado un poquito en el tema audiovisual muy de encargo a mí me ha costado algún proyecto los lunes fue un proyecto personal pero normalmente pues seguir haciendo según te llaman luego lo haces tuyo aportas todo lo que puedes y lo vives bueno, pues como tienes que vivir y bien y a gusto pero claro bueno, pues llegó y efectivamente porque me le gustaban mis obras a Joaquín me recomiendan a Mercero y Mercero pim pam pim pam no se me entiendo muy bien con él a Mercero le gustan mis guiones la serie sale bien y me van llamando entonces yo no he parado desde entonces esto es claro que tiene poco mérito pero no es que voy a hacerle ¿no? ¿tú sabes por qué se le llama las antípodas? porque significa lo contrario antípodas antípodas lo contrario lo opuesto que aquí allí hay curro aquí no allí hay follas aquí no antípodas seguro que esos cabrones van para allá ¿qué día es hoy? lunes después los lunes pues bueno mira yo no había hecho nunca una película pero digo oye mira esto me gusta una película y tal como conocía a Fernando de alguna cosa de la tele le llevé el recorte de periódico y sobre él pues escribimos la película igual de nuevo la película pues tiene muchísima resonancia porque Fernando es muy bueno porque escribe muy bien también y porque dirige muy bien y la película sale muy bien y pasa igual pues me llaman para otras entonces es verdad que de repente he dicho así con lo dura que es la vida normal para la gente parece que yo estoy jactándome de mi buena suerte bueno es ver las cosas es verdad que hace falta mucha humildad para la suerte entonces yo bueno pues pues reconozco que no he tenido que hacer he trabajado muchísimo eso sí mucho 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 yo trabajo muchas horas todos los días pero no he hecho lo que sí de sacrificios sí en forma de trabajo me formo todo lo que puedo leo mucho y luego escribo muchas horas cada día eso sí en el sentido soy un trabajador de esto por eso el teatro cuando lo abordo que a veces estoy más épocas en escribir porque me llevan ustedes en los guiones es cuando tengo algo que me apetece contar y lo que hace de alguna manera completamente tío se estoy notando la rotación de la tierra os lo juro esto es tan pedo tío tío de verdad no podemos quedarnos aquí joder ángel porque siempre tienes que joderlo todo pareces una madre eso que no tiene talosos no 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 he salvado del contenedor es mío ey que la gente tira tantas cosas en los contenedores joder unos al lado de mi casa han hecho obra y han puesto un contenedor pues al día siguiente ya estaba lleno de cosas un sofá un colchón eso no es nada en mi calle encontraron un recién nacido dentro de un contenedor qué mal rollo yo creo que sí me falta por escribir alguna gran obra por decirlo así yo no sé si tengo alguna gran obra tengo la sensación de que no he escrito grandes he escrito grandes también pero grandes grandes obras no se se escritan pero sí yo sí 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 debería hacer el esfuerzo de escribir una de estas obras que realmente justificaran lo que yo he hecho hasta lo que dije ah este hombre es este por esto porque si yo escribo obras un poco más que esto hasta ahora pues van a ser obras prescindibles por decirlo así porque bueno están hechas ya están escribiendo otras se va por otro lado del teatro o sea no sé cómo explicarme pero yo sí que tengo el desafío que una de estas obras que llegue y dice ah Ignacio ha vuelto o algo así por decirlo así que es lo que justificaría el movimiento ambiental estoy escribiendo escribo mucho teatro breve me gusta mucho porque lo puedo escribir con mucha pasión muy rápido entonces ahí sí que voy juntando un corpus de obras breves que digo ¿qué día estás realmente que juntar? porque entre todas ya son más de una larga ¿no? ¿qué sería de nosotros en un mundo de refulgente verdad? si las veladuras del embuste la verdad os hará libres ¿quién dijo eso? a Jesucristo me parece pues que Dios me perdone pero no es más que palabrería ¿cuántas veces la libertad se acaba justamente cuando sale a reducir la verdad? yo me apoyo mucho a la gente joven lo cual significa casi automáticamente hablar de las mujeres porque entre la gente joven hay muchas autoras muy muy combativas algunas de las más veteranas se han reafirmado su combatividad y esto lógicamente a veces provoca esta cosa un poco así como de bueno de cierta actitud defensiva ¿no? por parte de de los hombres y demás pero yo ahí sí que reconozco que me entrega un poco a esa causa creo que es la causa del futuro clarísimamente las ciudades de aquí parece un enorme red hacia el horizonte como una desde aquí parece una inmensa red ¿no lo veis? hay una cosa muy interesante que hacemos que son encuentros en el aula que escribimos unas obras cortas para la gente de institutos se publican unos libros que luego se regalan a los institutos y luego a los autores a hablar con los alumnos ¿no? y eso por eso es una actividad que nos gusta muchísimo y que también los alumnos reciben muy bien hacemos cosas como bueno que se explica que es un autor teatral que idea lleva que consiste escribir teatro entonces son cosas concretas que vamos haciendo siempre porque claro tienes que pues el tema ayuda subvenciones y demás ¿no? siempre porque dinero no tenemos y a parte lleva mucho trabajo y no cobramos en fin es muy complicado pero yo creo que sí hemos conseguido y gracias sobre todo a esta generación de gente joven que ha llegado en los últimos 4, 5, 6 años que se han apuntado mucho a la asociación que nos daba miedo que la asociación se quedara como cosa de mayores que se los dejó que corríamos y ha llegado una oleada muy grande de gente joven que se ha hecho de la asociación la ha tomado como suya pero hay que darles muchísima cancha no prestar resistencia porque si llegan y no se sienten bien acogidos pues se van a ir porque ahora mismo la cara del autor ya es una persona joven el autor teatral ya es un joven o una joven que están haciendo cosas interesantes me parece mucho escribir a interpretar para mí yo he contado mucha similitud quizá me viene bien haber sido actor por eso porque tú cuando escribes y das palabra al asesino al violador al malo al maltratador tienes que ponerte en él porque además sospechas que haya algo en ti que en un momento dado podría haber luego si yo no soy un violador no sé por qué pues porque porque he tenido la suerte de no serlo porque la vida afortunadamente no me ha colocado en ciertas cosas o no ha despertado en mil ciertas bestias que todos tenemos entonces tienes que despertar esos lados tuyos oscuros indeseables para dar a ese personaje una entidad y no convertir no es que es malo ya está bueno es el que va con la máscara del hockey con la lacha vale pues eso no es un personaje eso es una fuerza en acción simplemente pero si creas personajes tú tienes que saber qué hay de ti de oscuro para tirar de ellos y todo eso es un mecanismo que tienes que tener en marcha permanentemente y eso lleva a veces a inseguridades a cosas incluso cuando tú discutes tus propios intereses automáticamente cuando te quieres dar cuenta estás en el lugar del otro y te conviertes en la persona que tiene que defender ante el dramaturgo determinadas cosas entonces es la que te quita muchas certezas la gente que está demasiado segura de lo que es de lo que piensa lo que está bien lo que está mal lo que es justo lo que es injusto no son buenos dramaturgos son buenos pueden escribir cosas pamfletarias cosas rápidas cosas bueno tal y esto te resquebraja un poco el eje siempre